Este lunes se transmitió la nueva entrevista de la actriz mexicana Kate del Castillo, donde volvió a hablar de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel, Enrique Peña Nieto y la demanda millonaria que tiene en contra del gobierno priista predecesor a López Obrador. Bienvenidos a Periódico Viral, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de más de 790.000 suscriptores que día a día se enteran de lo último que pasa en el mundo de la farándula. Sobreviviente fue como se definió Kate del Castillo en el programa Traga Luz, una emisión corta donde el entrevistado es el único que está iluminado, mientras su interlocutor aparece a contra luz y con preguntas directas y en ágil velocidad. Cuando le preguntaron a Kate del Castillo si confía en el gobierno de López Obrador, ella mencionó, no confío en ningún gobierno, primero tienen que ganársela y después confiamos. Ella de hecho también negó haber llevado un mensaje cifrado o una entrega especial a la Sierra de Sinaloa, cuando se encontró con el Chapo Guzmán y reiteró que solo fue por un asunto de producir un trabajo artístico y que nadie la iba cuidando ni llegó armada. Su respuesta cuando le preguntaron si ha participado en lavada de dinero o triangulación, ella respondió, de ninguna manera. Cuando se le preguntó qué cara pondrá cuando se sepa, Kate refutó, no se va a saber porque no existe. De hecho, Kate del Castillo también negó haber recibido dinero o triangulado recursos del Chapo, de quien confirmó tiene los derechos para realizar su biografía. Al cuestionarle si llevará a cabo su proyecto sobre el narcotraficante, Kate mencionó, no, por ahora no tengo ningún interés en hacerlo. Sobre Emma Coronel, ella mencionó, nunca la he visto, no la conozco y no tengo por qué verla. Además, Kate del Castillo también negó querer formar parte del crimen ni tiene interés en serlo. De igual manera, rechazó la versión de que para llegar a la sierra con el Chapo, hubiera habido un retén militar que la dejara pasar. Lo que sí confirmó es que el Chapo Guzmán sabe mucho, por lo menos más que ella, sobre los políticos mexicanos. Aunque solo soltó a un no sé cuando le cuestionaron su ejército sobre un dominio sobre ellos. Además, destacó volver a reunirse con él en la prisión de Brooklyn, donde permanece el narcotraficante. Kate del Castillo confesó con la frase, creo que sí sabían, que sospecha que el gobierno de Peña Nieto sí sabía dónde estaba escondido el Chapo, aunque no tiene ni idea si la administración había pactado con el criminal. Al parecer, si tuviera a Enrique Peña Nieto enfrente, Kate le diría, que me diera una disculpa por todo lo que me atacó, y decirle que vean cosas mucho más importantes en qué fijarse que en una actriz. Yo no soy la primera en ir y ver a un criminal para hacer un trabajo artístico. Lo que hizo conmigo fue destruirme y destrozarme todos los días en todos los medios de la manera más vil, haciendo cosas corruptas, que es filtrar información. Cuando es una investigación abierta, entonces son cosas ilegales y debería de pagar por su crimen. Es por eso que Kate demandó por 60 millones de dólares por daños morales y materiales al gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque sí dijo que no hay indicios de que el gobierno de López Obrador pague la indemnización, y ella pidió ante la Cámara que se remunere todo el daño que le hicieron. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de esta entrevista que hizo Kate del Castillo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!